hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver la etapa 1 de vuelta a españa 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver la etapa 1 llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver vuelta a españa 2022 amigo noticias comienza viernes 19 de agosto de este año 2022 desde países bajos que hasta el final será en españa madrid que primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica que va a comenzar estamos hablando a las 4 de la mañana del día viernes si estamos hablando para méxico panamá colombia perú ecuador 5 am eeuu bolivia venezuela 6 am argentina uruguay chile 7 am si estamos hablando de en españa comenzará a las 1 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir estamos hablando vuelta a españa 2022 ok amigo noticias lo pasarán por la señal de hd2 y también lo puede ver por la señal de caracol tv amigo noticias también lo pasan aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes del recorrido que estarán dando déjeme saber en acá los comentarios a cuál de los ciclistas estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todas las etapas de vuelta a españa 2022 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo